Para encontrar las funciones que se pueden usar en las hojas de cálculo de Google, simplemente pasamos a la parte superior donde dice Función aquí arriba, Funciones, luego la flecha hacia abajo, y aquí salen algunos. Pero aquí si elegimos más funciones, se va a ver una pestaña en donde puedo ya comenzar a encontrar todas las funciones que se pueden usar en las hojas de cálculo de Google. Son centenares, entonces ya se puede bajar a ver cada uno, o simplemente puedes usar el filtro aquí para encontrar los que necesitas. Aquí tienes varios elementos que son analizador, base de datos, búsqueda de estadísticas, fecha, filtro, o cualquier otra cosa aquí. Por ejemplo, si queremos Zoom, simplemente pasamos a Zoom y de repente ya me ofrece lo que son las opciones aquí abajo que tienen que ver con Zoom. Y todos los Zoomif, Zoom, Subtotal, todos esos que en realidad son los Zoom. Y podemos poner, por ejemplo, aquí Average. Y me va a salir lo que es los elementos que puedo usar con Average, que son Averageif, Averageifs, Average, Averageup. Y todo eso es aquí. Es importante tomar en cuenta, de acuerdo a las funciones en Google, que están en inglés. Indiferente a todo lo que podría ser Google en cuanto a lo que es los idiomas que puedes usar para ver Google, hay que tomar en cuenta y recordarte de que indiferente a las funciones que quizás aprendiste cuando usaste Excel, aquí solamente están las funciones en su versión en inglés. Y es importante nada más tomarse en cuenta cuando estás usando las funciones, porque algunas veces se puede buscar uno que era el equivalente a una función con nombre en español, pero aquí tiene que ser en inglés. Y fuera de eso, solamente es tomar en cuenta cómo se usa. Y aquí abajo puedes incluso hacer clic en lo que es más información para ver incluso aún más sobre lo que es la función así, para poder usarlo de manera adecuada en sus hojas de cálculo.